Hola, buenos días, soy Melina Flores Cuadros, médico veterinario pseudotecnista y soy doctora en entomología, estudio insectos, eso es lo que significa entomología. Hoy les quiero hablar un poquito acerca de algo que se llama los niveles organizacionales en la célula o celulares en general de los organismos. La teoría celular afirma que todos los seres vivos estamos constituidos de células. Resulta que hay seres vivos que están constituidos solo por una célula y se llaman unicelulares y hay seres constituidos por varias células, se llaman multi. Y estos son los multicelulares. Tiene lógica, ¿no? Los unicelulares, bueno, empecemos por algo que no les había comentado. Imagínense que hay células que pueden ser muy básicas, esas como las bacterias. A esas células se les llaman porocariotas. Básicas porque son muy sencillas, digamos, tienen una membrana y una pared celular que las ayuda a sobrevivir en el ambiente, pero en general dentro de su composición o la composición dentro de esa bacteria es muy sencilla. Tienen pocos organelas y su núcleo está no definido, no tienen un núcleo definido. Eso se llaman células procariotas. Y son unas células muy sencillas, como les comento. De otro lado, tenemos las células eucariotas. Entonces, hay células, hay organismos unicelulares que pueden ser eucariotas. Son solo una célula. Como por ejemplo, el parásito que causa la malaria, muy común en nuestro Valle del Cauca. Bueno, entonces, tenemos dos tipos de células básicas con las que contamos los seres vivos. Una célula se llama la célula procariota. Son células muy sencillas. Perdón. Son células muy sencillas que tienen una membrana celular y una pared celular además que les permiten estar afuera, en el ambiente y ser resistentes. A la temperatura o a la falta de agua, a la desecación, se llama eso. Pero en general tienen muy pocas organelas y su núcleo no está definido. El núcleo es una de las organelas, digamos, como más importantes dentro de las células. Y resulta que ese núcleo contiene el material genético, algo que se llama el ADN. En este caso, el ADN de esas células procariotas no está condensado, no está compactado. Simplemente está como suelto y ahí en la mitad, pero está como medio sueltico, no está muy definido. Por el otro lado, tenemos a las células eucariotas. Esas células eucariotas son más complejas. Son células que tienen núcleos definidos, tienen una membrana plasmática también, igual a la que tienen las procariotas. Pero además de tener el núcleo y su material genético compactado dentro de ese núcleo, tienen muchas otras organelas, como la mitocondria, como el retículo endoplasmático rugoso y el liso, como el aparato de Golgi, ribosomas, vacuolas y diferentes otras estructuras que les permitan cumplir sus funciones. Resulta que la teoría celular dice que los organismos estamos compuestos entonces de células y esas células tienen que organizarse de cierta forma para lograr crear algo como nosotros, ¿verdad? Las procariotas solo crean seres unicelulares. ¿Unicelulares es qué? Una sola célula, como las bacterias. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias son organismos que son unicelulares, es una sola célula, y no van a crear organismos más complejos. De otra parte, los seres eucariotas logran crear organismos multicelulares. Tenemos entonces los niveles de organización. El celular, nivel tejido, nivel órgano, nivel aparato, sistema, individuo, población, y ecosistema. Y hablemos de cada uno de ellos. El nivel celular entonces sería esa célula, esa célula básica con la que hemos trabajado. Eucariota, compleja, con muchas organelas y muchas estructuras que le permiten entonces cumplir su función. Entonces, resulta que esa célula logra organizarse en función de un objetivo. Y por ejemplo, si tenemos esta célula que es una célula del estómago, ¿verdad? Tiene el objetivo de secretar ciertas sustancias para permitir que todo lo que hemos, que nos estamos comiendo, que hemos consumido, sea digerible para el intestino delgado. Entonces, ella se junta con otras células, ¿cierto? Para cumplir ese objetivo. Ese sería, digamos, el tejido estomacal. Pero ese tejido estomacal, para conformar el órgano estómago, tiene además también que juntarse con otros tejidos. Tiene que apoyarse, por ejemplo, en un tejido muscular que le permita realizar unos movimientos para, digamos, ayudar a que todas esas sustancias que la célula, esta célula del estómago está secretando, está produciendo, pueda tener un contacto más fácil con todos esos alimentos que nos estamos comiendo. Y sí, resulta que el estómago tiene tejido muscular también. No es el mismo músculo que tenemos acá afuera, que nos hace fuertes, pero es un tejido que está dentro de ciertos sistemas y que nos permite movimientos, nos da movimientos. Entonces, junto con otros tejidos, entonces, ese tejido muscular, ese tejido estomacal, junto con otros tejidos, forma el órgano estómago. Formamos el estómago. Y el estómago, pues, tiene una función específica que logra cumplirse con, juntando todos estos otros tejidos. Entonces, el estómago, junto con el aparato bucal, con el esópago, el estómago aquí abajito, y los intestinos y el ano ya, logra crear el sistema o aparato digestivo, ¿verdad? Y todos cumplen una función de hacer que los alimentos que entran, primero los masticamos, después de la boca, el esófago logra llevarlos al estómago. El estómago, entonces, secreta un poco de sustancias, digamos, para hacer más disponibles todos esos nutrientes. Y ya pasa al intestino delgado. En el intestino delgado se absorben todos esos nutrientes que hemos consumido. Y en el intestino grueso ya pasa lo que no vamos a, lo que se va a desechar, lo que no se consumió. Y sale por el ano. Simple. Todos tienen, todos esos órganos, tienen una función conjunta que es que logremos absorber los nutrientes y desechar lo que no vamos a usar. Entonces, el sistema o aparato digestivo. Y resulta que varios sistemas o varios aparatos logran conformar un individuo. Entonces, tenemos el sistema nervioso. Tenemos, además del sistema, pues, digestivo. El sistema respiratorio. Tenemos el músculo esquelético. Que nos da toda la posibilidad de pararnos, de movernos, cuando queramos y como queramos. El sistema respiratorio. Y nos permite, entonces, tener un conjunto de... Todos con un solo fin. Y es crear, entonces, a un organismo complejo. ¿Verdad? Entonces, varios aparatos, como tenemos acá, el aparato o el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema músculo esquelético. Lógicamente, el músculo. Logra todos estos sistemas, junto con muchos más, logran crear un individuo. Y ese individuo, junto con muchos más individuos de ellos mismos, lo crean poblaciones. Entonces, tenemos la población de humanos de Jamundí. Pero, pues, uno no dice la población de humanos, uno dice la población de Jamundí. La cantidad de habitantes, o la población del colegio central. De bachillerato, o la población de la escuela manuela. Y finalmente, tenemos el nivel organizacional de los seres vivos, el ecosistema. Resulta que varias poblaciones de diferentes especies, de diferentes organismos, crean un ecosistema. Entonces, tenemos, digamos, ecosistemas naturales con los que trabajamos los bosques. Entonces, tenemos poblaciones de árboles de la misma especie. Miremos, por ejemplo, un guadual. Entonces, ese guadual tiene especies de guaduas iguales, pero también hay especies de pájaros, que son de los mismos, como lo es loras. Entonces, vamos a tener especies de loras similares. Vamos a tener especies de otras plantas también, o de serpientes, o de mamíferos, que estén, que hagan parte del ecosistema, de un gran ecosistema, que sería ese guadual. Ese sería el cómo nos organizamos y cómo la célula y la naturaleza en sí tiene que tener un tipo de organización. No puede todo ser aleatorio. La naturaleza tiene sus formas, digamos, de organizarse para poder cumplir funciones. Y esta es, en general, la forma y el cómo se organiza para cumplir esas funciones. Bueno, por favor, revisen el link que va a estar adjuntado al video. Tiene una muy buena explicación de lo que acabamos de trabajar. Y además, también tiene un interactivo, una herramienta interactiva para que lo revisen lo revisen, de la forma en la que se organizan, entonces, esas células. Desde célula, y como desde el principio les comenté, es la célula eucariota la que se está organizando de una forma, pues, mucho más compleja, a tejido, como en este caso es el tejido de la piel. Entonces, tenemos diferentes capas y todas estas capas son diferentes células. Al órgano, en este caso, es, por ejemplo, el corazón. A un sistema, este es el sistema digestivo, ese gran complejo de sistemas logran crear un individuo, ese individuo hace parte de una población de la misma especie, del mismo tipo de organismos. Y ese individuo hace, esa población hace parte, entonces, de una comunidad. En este caso, pues, tenemos diferentes, diferentes especies. Finalmente, para llegar al ecosistema. Y, por favor, revisen la actividad de aprendizaje que está al final de la página web, en donde nos van a preguntar cada uno de los conceptos que acabamos de trabajar y entonces tendríamos que ubicar, digamos, lo que corresponde a cada uno de esos conceptos. ¿Qué comprendería, y voy a hacer el primero, ¿qué comprende las células unidades más pequeñas de la materia viva? ¿Sería el nivel celular? Por favor, continúen. Hasta luego.